hola mis amigos qué tal en el día de hoy vamos a elaborar este sencillo y lindo pastel hecho con globos especial para tus buques quédate a ver este tutorial los materiales que vamos a estar utilizando en el día de hoy son globos r12 pueden ser globos normales o cromados vas a utilizar un inflador manual un mil figura de color blanco para hacer la velita y todos los mil figuras que tenga reciclado que se te hayan dañado estallado puesto te van a servir para amarrar y así vamos a cuidar el planeta igual vamos a utilizar un poquito de cinta bicapa o pegante para globos en adhesivo en este caso me he dado cuenta que la cinta bicapa pega súper fuerte entonces no funciona y una tijera bueno lo primero que vamos a realizar es tomar nuestra nuestro mil figura a la mitad o un poquito menos de la mitad en la parte que es cerrada y lo vamos a inflar con esto es suficiente vamos a correr el aire vamos a doblar un poquito atrás vamos a correr el aire hasta la punta una vez hemos hecho esto nos vamos a devolver un poquito soltamos ahí un poquito el aire ya tenemos más o menos la forma de la parte superior de la vela y vamos a hacer un nudo muy muy cerquita la idea de llevar el aire hasta el extremo y regresarnos es que mira que da una forma todavía más parecida a la de una velita ya está como tiene los dos extremos libres simplemente le vamos a hacer un nudo bien fuerte y lo vamos a inflar eso una vez ha llegado ahí aproximadamente voy a medir unos 10 centímetros o sea que por aquí más o menos estoy doblando listo hago un nudo muy 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 cerquita voy a tomar estos dos extremos y los voy a unir lo hago bien bien cerca de el nudo porque entre más cerquita me queden pues más hermoso se va a ver la velita porque va a estar más cerrada en esta parte listo vamos a cortar el sobrante bueno miren que tienen la vela pero qué pasa a mí no me gusta este tipo de terminación yo lo que voy a hacer es tomar un poquito de cinta bicapa voy a tomar cuatro pedacitos de cinta bicapa muy pequeñitos y lo voy a colocar aquí alrededor listo ya una vez ha retirado mira pegamos bueno aquí tenemos nuestra velita por los siguientes pasos vamos a hacer la parte superior de nuestra torta con un calibrador recuerda que si no tienes calibrador puedes utilizar dos muebles de casa o por ejemplo estos dos artículos estos spray son bastante pesados cuando están nuevos utilice un botecito de vidrio donde guardo tijeritas entonces aquí tú vas a tomar la medida de cuatro pulgadas y media ahí la tenemos y vas a tomar tu globo lo vas a presionar para redondear un poco listo entonces lo vamos a pasar suavemente y soltando el aire y aquí ya tenemos nuestra medida y vamos a aplicar técnica de manzana ya te dejo un vídeo anterior de cómo es la técnica de manzana mira que el nudo tiene que quedar cerca de la boquilla lejos del cuerpo del globo y vamos a tomar nuestra velita y la vamos a introducir junto con el nudo del globo de esta manera llegamos hasta la corona del globo tenemos que tomar tanto la vela como el nudo de nuestro globo y vamos a darle un poquito de forma aquí y vamos a girar se desorden un poquito no importa porque ahora lo puedes jugarle lo importante es que tomes tanto el nudo como el nudo de la velita tanto como el nudo del globo los dos nudos vas a apretar fuertemente y vas a hacer un nudo bien bien fuerte repites para que no se vaya a soltar y esto no lo vayas a cortar bueno ya aquí lo tenemos vamos a cortar el exceso de material que se alcanza a ver creo que ahí se aprecia así bueno listo entonces ahora sí vamos a darle forma que nos quede bien planito parezco una llanta si vemos que no se ve uniforme pues lo vamos presionando como expliqué en el vídeo anterior de la técnica de la manzana en la cajita de descripción te lo voy a dejar por si quieres ir a verlo ahí explico con detenimiento esa técnica voy a estar montando algunos vídeos sobre técnicas de globo muy sencillas que he aprendido a lo largo de las capacitaciones como siempre digo yo soy una persona que trabajo en esto realice asisto a capacitaciones no soy experta no soy capacitadora del tema simplemente comparto la información y el conocimiento que ha adquirido y la práctica que ha adquirido durante estos años bueno listo entonces ya aquí lo tenemos esta es la primera parte de nuestro porque con nuestra torta y ahora ok vamos a hacer la segunda parte listo entonces acá tenemos este globo calibrado a 6 pulgadas igual que en el anterior nudo hacia acá y vamos a aplicar las técnicas de manzana y vamos a redondear ahora sí vamos a introducir está como no lleva vela pues es el mismo procedimiento pero mucho más fácil lo llevamos a la corona del globo sacamos nuestro dedo puede pasar ahora tomamos nuestra primera parte de nuestra velita y la segunda parte vamos a anudar y le voy a hacer un nudo pero bien fuerte lo más pegadito posible a el cuerpo de nuestros globos y ahora vamos a cortar esta parte que sobró y ya vamos a acomodar listo mis amigos y ahora lo que vamos a hacer es decorar vamos a ponerle aquí un mil figura con la técnica de burbuja que igual también les dejé un videíto explicándole la técnica de burbuja bueno cuando ya tienes las burbujas que requieres para darle la vuelta a tu pastel simplemente con mucho cuidado y mucha paciencia vas a empezar puedes ayudarte aquí con el brazo para que no se te suelten las burbujas vas a empezar a pegarlas con un poquito de cinta bicamble entonces pegas la primera y así sucesivamente hasta completar toda la circunferencia pues nos llegaría hasta aquí entonces acá ya soltamos tienes que tener mucho cuidado de que no se te vaya a soltar cortas el extremo del globo presiona fuertemente y bueno aquí vamos a cortar un poquito para hacer el nudo queda un poquito de aire vamos a sacarlo bien porque después nos queda una burbuja puedes anudar estos dos ahí se nos soltó una burbujita pero no pasa nada simplemente vamos a volver a girar y pegamos con adhesivo para que no se suelten entonces aquí vamos a cortar estos extremos y pegamos con adhesivo sostienes es bueno que pase para que veas que todas estas cosas pueden suceder y tienen solución listo entonces va a esconder el adhesivo y pega ahora vamos a apretar nuestro nudo y a cortar los sobrantes ahora simplemente vamos a empezar a acomodar nuestra velita y vamos a darle un toque final ya mío que sería pegarle unos cuadritos de foamy aquí tengo este foamy para que haga las veces como de como de confeti como de grajeas no sé si han visto que los las tortas iban como unos dulcecitos encima entonces esto nos va a servir para dar ese efecto vamos a cortarlo en varios colores y los vamos a ir pegando ya sea con silicona en esta parte o los puedes pegar también con cinta adhesiva ya te muestro el resultado para no hacerte tan largo el vídeo bueno y esto ha sido todo por el día de hoy este tipo de pastel de globos está muy de moda para el tema de los buques de globos espero les haya gustado y lo puedan poner en práctica los dejo con la imagen final de nuestro ponké hecho con distintas técnicas los espero en el próximo tutorial chao 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 chao